Ya se conocen detalles de la reunión que tuvo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con el presidente del BID en los Estados Unidos. Fabián Forero, buenas noches, cuéntenos qué tanto se logró con esta visita. Buenas noches, Paula y televidentes. Pues mire, esta cita de la alcaldesa Claudia López con el presidente del BID, Mauricio Kleber, era muy importante, era tal vez el punto de su agenda en Estados Unidos, pues el más llamativo y el más importante. Esta reunión giró sobre tres temas principales. Uno tiene que ver con la primera línea del metro de Bogotá, el segundo con el operador público de transporte que se pudo destrabar esta semana y el tercero tuvo que ver con el tema de la migración, donde el BID apoyará un sistema de información para saber a ciencia cierta cuántos venezolanos hay en Bogotá y poderles brindar apoyo migratorio. Además, el BID también hizo un compromiso muy importante frente a la construcción de la primera línea del metro de Bogotá. Esto dijo la alcaldesa. Nos han confirmado que nos van a dar asistencia técnica y financiera para hacer la consultoría de la extensión de la primera línea del metro. La primera línea del metro llega hasta la 72, pero su alimentadora, que es la troncal de la 68, llega hasta la 100. O sea, nos hace falta 2.8 kilómetros para conectar la primera línea del metro con su alimentadora. Queremos completar esos 2.8 kilómetros de la primera línea del metro y el Banco Interamericano de Desarrollo nos ha dejado saber que nos apoya. Lo que dice la alcaldesa también es que esta consultoría que va a ser pagada, que va a ser financiada por el BID, va a empezar en el último trimestre del año 2022. Pero la noticia, Paula y televidentes, es que Bogotá va a tener metro hasta la calle 100. Antes iban las obras hasta el sector de la calle 72 y de los Héroes, monumento que fue demolido en los últimos días. Pero la noticia es que va a llegar a la 100 y ahí va a haber una conexión con la troncal alimentadora de la avenida 68, que en ese momento está suspendida por el tema de la tala de árboles. Esa es la información que registramos desde el occidente de Bogotá. Fabián Forero, Redmás Noticias.